Hola gente, ¿cómo andan? Soy Gianluco Dazzo, estamos acá en el predio de entrenamiento del Inter de Miami con Diego Valery, leyenda de la MLS. ¿Cómo andas, Diego? Un placer estar contigo, muy bien. Con un poco de calor. Sí, con muchísimo calor. Bueno, tenés una soberbia trayectoria aquí en MLS. ¿Qué tiene que tener el jugador argentino para llegar, establecerse en una liga tan particular y lograr el éxito que has conseguido vos, pero además a lo largo de diferentes etapas, no? Bueno, para mantenerse, diferentes virtudes, para tener un impacto. En principio, arribar a la liga con ambición, con ambición de competir. Es el jugador argentino, sudamericano en general, argentino en particular, lo tiene muy marcado. Compite, donde vaya compite, tiene esas ansias de dejar una huella donde está jugando, en el equipo, en la liga. Y eso es, para mí, lo más clave en una liga que te permite solamente pensar en jugar. Entonces, el jugador argentino se libera muchísimo cuando solamente tiene que pensar en la competencia. Y es por eso que hay tantos argentinos en la liga que les va muy bien. Justamente de los argentinos que nombraba, de los jugadores que andan bien, y esta cuestión de que estuviste en muchas etapas diferentes. ¿Cuáles han sido los, el top 3 de jugadores que te ha tocado enfrentar en MLS a lo largo de los años? Uff, 3 es un montón. Imagínate que juegué casi 10 años. Pero, bueno, creo que Sebastián Jovinko marcó un antes y un después. Su llegada fue tremenda en Toronto. Tuve un año espectacular y, bueno, cuando se lo veía en el campo, marcaba mucho la diferencia. El arribo, creo que David Villa también fue muy bueno. Era un jugador de Nueva York City diferente. Me voy a quedar corto. Y después, bueno, obviamente Ibrahimovic, cuando llegó también. Jugador, su presencia, ya su presencia, su sola presencia en el ataque, era garantía de que el equipo rival podía jugar mal, pero te podía ganar igual. Y era disfrutable, ¿no? Ver sus gestos, sus movimientos. Pero, bueno, después me tocó enfrentar grandes jugadores que acá estuvieron muy, muy buen paso. Como, bueno, Federico Higuaín, Nacho Piatti, Javier Morales, Luciano Acosta, Rooney cuando pasó por DC. ¿Y de argentinos? Ya nombrabas algunos, pero si tuvieras que hacer un top 3 de lo que te enfrentaste en argentinos. No, creo que argentinos no podría, ¿no? No podría. Es un montón. Bueno, Nico Lodeiro es uruguayo. Bueno, Nacho Piatti, creo que Ignacio Piatti, Federico Higuaín, Luciano Acosta, Nico Lodeiro. Bueno, Sebastián Blanco jugó conmigo. Portland. O sea, que no lo enfrenté, pero estuvimos cerca. Y seguro que me voy a olvidar alguno, la verdad. Pero en general, vos fijate, te nombré muchos números 10 delanteros. Es una particularidad muy linda de la liga. Pero bueno, muchos, no uno solo, es muy difícil. ¿Cambió mucho la liga desde tu llegada, después de ser campeón en la luz? Sí, cambió. Cambió muchísimo. ¿Pero en qué cambió? Cambió en diferentes aspectos. Primero, al haber más equipos, al invertir más los clubes y al invertir mejor en el plantel con jugadores más jóvenes. O sea, mi llegada fue la llegada de un jugador joven en la liga, cosa que no pasaba hasta el momento como jugador designado. Entonces, en ese sentido, fue bastante pionero Portland en traer un jugador joven designado, que no era una estrella a nivel mundial. Y apostar un poco a eso, ¿no? A decir, se va a quedar 6, 7 años jugando en la liga. Y eso, desde ahí, lo empezaron a hacer otros clubes. Este, ya te digo, trayendo a Ignacio Piatti, a Nicoló Deiro, a Sebastián Blanco. Después, más jóvenes todavía. Con la llegada de Atlanta, la llegada de Miral Mirón, de Barco. Eran jugadores mucho más jóvenes. Se cambiaron algunas reglas de la liga que beneficiaban eso. Y, bueno, ya hoy tenés equipos muy bien balanceados. Con jugadores de mucha experiencia. Jóvenes muy competitivos. Por ejemplo, está pasando hoy en Miami. Que llegó Jordi Alba, busqué Messi. Pero llegó Avilés y llegó Paco Faría. Y llegó Gómez. Y está Kremanski. Es mucha gente joven. Entonces, hay una buena mixtura de... Y así, cuando vos empezás a indagar en los equipos, te das cuenta cómo se logró esa competencia. Messi. Tema Messi. Futbolísticamente, jugando siempre en MLS y siendo, bueno, el líder futbolístico, naturalmente, de Inter Miami. ¿Puede llegar en buen nivel, por su edad, a jugar un Mundial en Estados Unidos, el Mundial 2026, siendo en MLS? Bueno, yo creo que como poder puede, porque él ha demostrado que puede hacer cosas que nadie espera que pueden pasar. Eso como posibilidad. Porque es él, digamos. Después, en cuanto a la liga, no hay ninguna duda que se va a mantener en un nivel de competencia que le va a permitir. Hay muchos jugadores que han jugado en MLS y han jugado en el Mundial. O sea que, y hay mucha competencia, hay competencias internacionales, ya dentro de la liga hay un nivel muy importante que eso se lo va a permitir. Y después ya depende de la cronología, depende del tiempo, depende de lo que vaya pasando y depende de cómo esté él mentalmente. Creo que sobre todo eso. Bien. Última que te hago, te agradezco muchísimo por el tiempo. ¿Cómo le iría a Inter Miami en la Copa Libertadores? ¿Y cómo le iría a Boca y River en la MLS? No, no tengo idea. Es muy difícil comparar. Es lo más difícil. Y por eso es tan lindo cuando se enfrentan equipos en torneos como era la Intercontinental o el Mundial de Clubes. Porque uno puede palpar algo de lo que sería el enfrentamiento de ligas, de distintos fútbol, de cómo se juega en distintos lugares. Es muy difícil. Yo creo que no se puede comparar porque hay una cuestión social, hay una cuestión demográfica, geográfica, de cómo se forman los jugadores. Es muy difícil. Y de cómo se vive, de cómo lo vive el espectador. Entonces creo que no se puede comparar. Creo que hay un proceso de adaptación que tendrían los dos en su enfrentamiento. Pero hay que tener en cuenta que hay ligas que a nivel histórico se juega mucho más, como la Argentina, por ejemplo. O en Europa, muchas ligas, que quizás sacarían alguna ventaja. Pero Inter-Miami en Libertadores. Esto es lo último. Inter-Miami en Libertadores que se nombraba, se barajaba el rumor. ¿Crees que se podría adaptar rápidamente o no? O sea, si le toca competir, ¿cómo le iría? Yo creo que competiría sin problema. No te olvides que tiene un técnico muy experimentado en el tema. Tiene jugadores que juegan eliminatorias, eliminatorias sudamericanas, mundiales, bueno, top del mundo, de la historia. Tiene jugadores de experiencia como Buschetti y Jordi, que han jugado Copas Internacionales toda la vida. Tiene jugadores que vienen de Sudamérica. O sea, que tranquilamente podrían ir a cualquier cancha de Sudamérica y jugar. Y competir. Después, bueno, si ganas, si no ganas, hasta donde llegas, eso es otro tema. Muchísimas gracias, Diego. Un placer.